Yo nunca voy perdiendo el tiempo Siempre termina cuando lo hago lento Ya me leí hasta el final del cuento Y que es lo que te deje bien contento Don't you baby, tengo to' la noche papi Vamos apúrate, nos vamos de par Hurry up que ya llegó el taxi En la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady y yo pago el taxi En la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady y yo pago el taxi To si tiene el tanque full I'm a lady, yo pago el taxi, 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 taxi Taxi, en la parte de atrás del taxi I know that you wanna train me I'm a lady, yo pago el taxi, 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 en la parte de atrás del taxi, I know that you want to train me I'm a lady, yo pago el taxi, dale dale duro papi, taxi, en la parte de atrás del taxi, I know that you want to train me, I'm Lady, yo pago el taxi, taxi, taxi Oye, estamos en el 2020, las mujeres son las que pagan Los hombres son los que pagan, el nuevo orden musical